Iniciamos la partida Me encuentro en Piggy Booth Nostalgia Vamos a ver Directamos en Distorted Bunny La verdad Odio este juego Odio este Distorted Yo estaba a punto de pasarla Pero Se complica el juego, ¿saben? Se puede buggear, sí se puede buggear Pero es complicado, todo esto es complicado Genial Un perro ladrón afuera Ay, me importa a mí si era el perro Pero capaz de oxidar el perro significa que es buena señal Porque va a pasar la partida Vamos a ver, capaz Que el perro ladre es una buena señal ¿He muerto más de una vez? Sí A ver Veamos esto Le damos esto que está acá Listo ¿Sabes qué bot? Este bot me aburre Me ha adulterado los bots Es que lo que pasa también es que hay cantidad de bots por todos lados Y estoy que sufro, ¿saben? Estoy que sufro La cosa como son Sufro Sufro y recontra sufro Mira lo que hay Voy a usar esto Para abrir Lo que me importa ahorita Sería Voy a bloquear este A ver si puedo esquivar este Voy a tratar de jugar Me la juego Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Me la juego porque si me la quiero jugar Así Así, así, así Así, así Bueno, ese tipo se iba por otro camino diferente No sé por qué No sé por qué te ibas por un camino diferente ¿Dónde está? Ay, mira, casi muero Ya Hemos Hecho algo bueno ahorita Ahora viene este Que atrás va a estar molestando seguramente por aquí Pero ahora no está lento Acá no se puso lento Si no está rápido Pero aquí quiere estar rápido Vengo por aquí Y vamos a agarrar el tubito de ensayo El tubiño Ay, ¿y ese qué es acá? Ey Listo Este es importante también Que vamos a usar Uy, quédense ahí Quédense ahí Bueno, no Bueno, no Genial No se queda ahí Porque no quiere quedarse ahí Ah, no me importa ¿Saben? Me vengo por acá Si muero, morí Me vengo por aquí Me vengo por acá Ay Listo Quédate Buja al menos pues No voy a arriesgarme Y meterme por ahí Y entra el otro El paras El más lento Seguramente acaba avanzando A avisar la luz Ahí se quedó pues ¿Cómo te quedas ahí? Al menos cuídate con otros ¿No? Ay Mire Genial Mételo acá pues Este es el último A ver Uy, se acabó No iba a ir a que se acabó El otro Creo que no Creo que sí Bueno Ya tengo estos dos tubitos Que son importantes En este mapa Un mapa horripilante Y lo que quiero hacer es ¿Qué hago? Necesito espacio No era para no agarrarlo ¿No? Acá era bueno Bueno Lo persigo solamente uno Y van a perseguir muchos más Hay uno que es rojo Que el rojo me molesta también bastante Vamos a tratar de agarrar esto Que no debería haber hecho así Pero No importa Ya está hecho El tema es que ya está hecho Vamos a agarrar esto ¿Ya? Sí Ese me vio Mira ahí está el rojo Este es para liberar Arriba Ojalá que no venga la La De esta fantasma Porque si no Listo Y acá agarramos el otro este Miren Así Listo Con esto Vamos a desbloquear ya la parte de abajo Cuidado con el rojo Que el rojo siempre es molesto Le digo El rojo es molesto Exactísimo Este rojo que vaya junto con él Debo hacer así Miren Listo Ahora Ya que tenemos estos de aquí Ay mira Cómo me acabo de buggear ahí Cómo me acabo de dar Una rica buggeada Vamos también a abrir Este es el negro Vamos Vamos Así Que se queden Que se queden Eh ¿Dónde va esto? A ver aquí Aquí El negro es aquí Porque sí Acá no hay bot Enemigos Ok Necesitamos ahora Llevarnos Las cosas que guardamos No Primero voy a agarrarme El Este de acá Tengo que Tengo que tener todo listo Oye creo que Tengo razón Cuando le harán los perros Como que Es magia Pero que le estoy pasando Mira le harán los perros Y ahora lo puedo pasar Cómo es posible Este suceso No me lo creo Ah están arriba Están arriba Están arriba Entonces aquí Agarro esto El rojo es lo que molesta ¿Saben? Porque el rojo Les comento que El rojito Es el más problemático No está el rojo A ver No está el rojo Ah está Ahí está Lo vi Lo vi Es que a veces Con el mapa es rojo Se confunde un poco Y eso es lo que quiero evitar Ya Ahora Estos van a subir Y nosotros necesitamos 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 Bajar por aquí Y agarrar La llave inglesa Dime que por acá es Este no 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 Ay rojito Por favor No me aparezcas en la cara Ay rojito Yo te quiero Benjamin inglesa Por favor Ay rojito Ah no es en eso Si está junto Perfecto La voy a pasar Que emoción Perros Ladren Los quiero Así me gusta Dale Ahora Necesitamos El otro El otro Que está dentro No Si Acá hay otro Que está dentro Que sería El ¿Dónde estaba esto? Dentro de esto Y acá está el problema Porque falta que yo muera aquí Porque yo soy tonto Ay Dios mío Ay Dios mío No yo lo debuqueé Este creo Creo que no Están juntos Perfecto Y yo también Este es un problema Porque no se puede agarrar Esta ya directamente Miren Tienes que hacer rápido Para que estos suban Miren este problema Miren Miren No se puede agarrar Así que tengo que hacer Una jugada así Creo Ay ay Te agarré Así Ven Han puesto Porque se agarra así O sea Que basuras ¿Cómo pueden hacer eso? Que basuras Y ya pues Y con esto ya Tenemos esto Para poder usar Recién el martillo El martillo estaré acá Miren El martillo está acá Y ya recién se puede usar El martillo Y ahora necesitamos Ah Bueno Se cayó uno Ay no Tengo miedo Tengo miedo ¿Saben? Yo como acá mejor No me la quiero jugar Para nada Acá están estos dos Ok Este viene por aquí Ok Perfecto Casi me la juego Si no me la quiero jugar Es que no me la quiero jugar Bien Ahí vienen juntos Eso me parece muy bien Y lo usamos Metemos aquí Para agarrar el otro Ah Ah que no era aquí Hermoso ¿Dónde era? ¿Aquí? No Aquí era Aquí era No salió este Hijo de su madre El más lento El más lento Por aquí Por aquí Por aquí ¿Ya escapé? Dime que ya escapé Uy Primero que lo principal Estaba el bug Porque es el más pesado Es ese ¿Cómo te persigue? Eh Pues si ya está esto ¿Qué tengo que hacer? Abrirlo A ver Ya he hecho todo Pues que me falta Abrirlo Entonces Supone que lo he abierto ¿No? El martillo Lo usé Para esto Y ¿Por qué no puedo abrirlo? ¿Qué ha pasado? ¿No me deja abrirlo? ¿No me deja abrir el mapa? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja abrir el mapa? ¿Qué está pasando? Decir una explicación No creo que Que yo sea todo O sea que Qué raro Qué Raro La verdad Ya está todo hecho Esto me parece Muy Muy Y muy Extraño Muy 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 La cosa es que Así se pasa Ya Ya está Ya Ya No me molesten No me molesten Lo he hecho Ya está He conseguido El Pasármela Si alguien sabe Cómo Se puede Escapar Dígame La verdad Porque no sé Yo no sé Cómo se pasa Esta cosa Si alguien me lo dice Por favor Porque no se puede Y si el creador Me dice Oye Sabes qué Es un bug Lo siento Debiste haberte pasado Y supuestamente Te dan 4 skins Aquí Se supone Se supone Que te dan 4 skins Yo lo intenté No se puede Genial Genial He sido engañado He sido estafado No se puede No se puede pasar Bots No se puede Bueno Este va a ser el mapa Pigboot Nostalgia Seguramente está buggeado Lo van a arreglar después Pero así se consiguen 2, 3, 4 skins Pero no estoy seguro Si hubiese gustado Conseguirle skins Pero yo lo pasé Para mí Lo pasé Así que si te ha gustado Deja tu like Y comparte Nos vemos Cuídense Y adiós Tato